Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails de profesionales en partidos oficiales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo la lían. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Esto mola verlo porque, como digo siempre, nos sentimos muy, muy identificados. Todos hemos cometido fallos, pero cuando se trata de ver los fallos de robots, te hace sentirte más humano, por decirlo de alguna manera. Encima, en partidos importantes, recalca Virre. Os dejo, por supuesto, su canal en la descripción. Vamos a ver si le tiene a la izquierda, ¿vale? ¿Ya lo tiene? Justo salta, justo salta el otro. Habrá saltado de paniqueo y le ha salido la cosa bien, ¿eh? Ha ido free, ha ido free. Desde que te fuiste de Astralis, compañero. ¡Oh, no, no! ¿Qué es? ¿Es un avp? ¿Es un avp? ¡Ay, ay, ay! ¿No es un avp? ¿No es un avp? ¡Ay, esto lo he visto, tío! Se inmola con la granada. Fijaros en esto. Esto es maravilloso. Esto es justamente maravilloso. Se hace esta jugada, tal. Y dice, bueno... En su cabeza era maravillosa la jugada. Vamos a seguir. Vamos a ver. Tiran el humo. Nadie espotea a Gen Z. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, cabrón! ¡Ay, Dios mío, cabrón! Se la podía haber hecho, ¿eh? Yo entiendo lo que quería hacer porque dar dos tiros a la cabeza de cada uno podría estar complicado. Apex. Silencio, por favor. ¿Qué acabo de ver? Muy bien, Lucky. Lucky mata mucho a los de su equipo con el avp. Es decir, que es así. O sea, es una realidad. Mopop cuando se suicida con el Molly. Fijaros. Él dice, bueno... Me gusta quemarme. Tengo frío. Por cierto, este vídeo lo estoy subiendo. Cuando ya has jugado Movistar... Espero que haya ganado a Ence, por favor. No sé qué está pasando con las M4-1s, ¿eh? La gente va a empezar a volver a utilizar la M4-4 para evitar este tipo de situaciones. Porque con la... Que no está silenciada, eso no pasa. Lo ha disparado. Claro, ha sido rarísimo. Es como que dos veces incluso. A lo mejor el mouse le ha jugado una mala pasada. Porque dudo que esté empanado dos veces. Una vez, bueno, pero dos veces. Ojito que... No, 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 cabrón, no. No, cabrón, no. Pobre Nico. Es un disaster. Sí, sí, sí. Mira la cámara de todos. Mira la cámara de todos, tío. Es duro, es duro. Yo creo que es el fallo. Es el fallo. En este caso es el del año pasado. ¡Ojito! ¿A Korn no le mata? Yo creo que le mata. ¡Ay, Dios, que falla el cabrón! Recordaba algo así como que era el primero que lo veía, pero no recordaba. Hay que no te mates. Hay que suicida. Del salto. Del salto, tío. Del salto. Y tenía la bomba dropeada, tío. ¡Perfecto! Vale, lo están desfusando. ¡Oh! No. Una cosa. No me jodas que tiene lo de autorrecoger arma. Porque si no me enfado contigo. Eso es lo primero que se enseña que hay que quitar para evitar situaciones como esa. Vale. Sube por B. ¡Ah! Ah, safe ese día. Lo recuerdo. Safe falló, chavales. Pero 20 balas. Hubo un partido en el que decía yo, pero ¿qué le pasa, tío? Vale. Pensaba que el molo iba a ser lo malo. Ok. Matan al que estaba plantando. Lo hace él. Uno para uno contra Rain. Dice el comentarista. Ha saltado. Esto es muy típico. A todos nos ha pasado. No podemos juzgar, chicos y chicas. Creo que aquí Jane... Con tanto bait no le daba tiempo. ¡Oh, no! ¡Jane! ¡Ay, no le dejaba plantar! Porque estaba afuera. ¡Qué pena, Jane, compañero! Bueno, al menos ha guardado la AWP. Así que tienes que estar contento. ¡Muya! Quien va a entender cosas de por qué no estás el fanático. ¡Oh, no! Pobrecillo. Vamos a ver qué pasa con el jugador inglés. Si vuelve o no al Tier 1. ¡Qué necesidad hay! Es como que tienes tantas ganas de matar a alguien a través del humo que ya es lo que hay, ¿no? ¡Exile! ¡Uy, ojito! ¿Cómo se cuele? ¡Ay, ay, ay, ay! No la ha visto. No la ha visto. No la ha visto. No la ha visto. Y se hace una doble. ¡No, no, no! ¡Ah, vale! ¡La ha matado! ¡Eh, chicos! ¡Lo he tradeado! ¡Lo he tradeado! ¡Qué listo el otro! ¡No, os digo una cosa! Os digo una cosa. El M4-1-S ya no lo va a utilizar la gente. Estoy completamente seguro. Porque ya está pasando demasiadas veces en este vídeo. Estamos aprendiendo cosillas. ¿Vale? ¿Vale no? ¡No me ha parecido el gran fall! Yo tengo que ser totalmente honesto. Y está. Vale. Conecta la primera bala. No, no vayas a tu compañero. A Res. ¡Eh, fijaros! Hoy de hecho, casualidad de la vida, me ha tocado una carta firmada por Res. Y justo ese último clip, mira, si la habéis visto. Pues, chicos y chicas, con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!